No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu? Hay libertad Algo está pasando Los cielos están abriendo La vida se está cantando Las memorias están llenas No hay enfermedad No hay cautividad No hay cautividad No hay libertad Algo está pasando Los cielos están abriendo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahora, es que van a pasar los años y vas a acordarte de la activación y no una activación momentánea, sino eterna, dos, alguien que se prepare para salir corriendo, alguien que tenía tiempo que no encendía, hoy se prende, cuando diga tres, usted va a orar por el que tiene al lado, a su mano derecha, y va a decretar la tierra, tierra, fe, los demonios ilusen, al mencionar el nombre del rey de reyes y pura poteza, nada resistirá, la presencia y el poder del rey de reyes la tierra, tierra, plantel, los demonios ilusen, al mencionar el nombre del rey de reyes nada poteza, nada resistirá, la presencia y el poder del rey de reyes El dragio soy El dragio soy El dragio soy El dragio soy Aleluya Estamos menos El dragio soy El dragio soy Tu eres Cristo No hay otro Dios no me Eras Aleluya Dios por el sol Comienza a correr donde Dios te quiere Comienza a correr donde Dios te quiere Comienza a correr donde Dios te quiere No te quedes sin cargo Comienza a correr donde Dios te quiere 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 Para adorarte vivo yo 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 Para adorarte vivo yo